Bueno, vamos a empezar con lo que es el custo avanzado de facturación. La idea es, digamos, seguir trabajando sobre un modelo de facturación, pero empezar a ver qué otro tipo de operaciones se puede hacer con las facturas una vez que ya están exteneradas. Hay que tener en cuenta que en principio nosotros cuando facturamos, lo que se genera es un saldo. Si facturamos 100 pesos, en la cuenta corriente con ese cliente nos va a ayudar que nos está debiendo 100 pesos. Por eso es que la factura en principio se genera, pero después hay que cobrarla, después también hay que remitirla, si corresponde, o a lo mejor le tenemos que generar notas de crédito, notas de débito. Hay muchas cosas que se pueden hacer después de haberla generado, porque si la generamos y nada más, y no le cobramos al cliente la factura, vamos a tener saldos que nunca se van a cancelar. Y, bueno, que son cobros que se pueden postergar. Puede ser que facturemos hoy y cobremos mañana, o cobremos la semana que viene, o cobremos en el día. No hay problema, ¿no? Lo importante es que se vaya actualizando con los datos que correspondan, para que la cuenta corriente también se vaya actualizando y veamos los datos reales, ¿no? Que tenemos con ese cliente y no puede estar desactualizados. Entonces, en principio, acá ya tenemos un listado de facturas. Bueno, trabajamos con esto, ¿no? Acá tenemos un montón de facturas que, bueno, vamos a tener una nueva si repasamos un poquito. Tenemos una factura donde agregamos productos, cada producto con su precio, ¿no? También con las cantidades que correspondan, vamos a cambiarlo. Así ponemos números un poco más grandes. Cinco unidades de este otro, esto lo acepto, esto lo cierro. La numeración se la va a generar automáticamente. Entonces, yo ahora puedo aceptar. Se genera la 212. Listo, ¿no? Ya tenemos el día de hoy una factura nueva, ¿no? Que se suma a las demás. Y que lo podemos ordenar por número de factura, ¿no? Si hacemos clic en la columna, podemos ordenar por nombre de empresa, por la numeración, por el número de factura. Estas dos numeraciones, digamos, la diferencia es que este número, por escrito de acá, es el que el sistema le asigna a todos los comprantes, ¿no? Yo puedo generar la factura, después nota de crédito, después otra vez la factura, después una nota de débito. Y el sistema a todos los va a numerar, ¿no? Es automático y es correlativo. Pero, esa factura o esa nota de crédito, lo que sea, va a tener su propia numeración. Digamos, la numeración de ese comprobante, de esa factura o de esa nota de crédito. Entonces, acá podemos ordenar por número, ¿no? Y esto me va a traer, digamos, de menor a mayor, la primera que se generó hasta la última. O si no, por factura. Que esto a lo mejor no me lo ordena de esa forma. Porque puede ser que yo cargue la factura número 100 y después cargue la nota de crédito 80, ¿no? Entonces, digamos, la numeración no va a ser correlativa porque es otro programario distinto. Pero bueno, yo en este caso lo ordeno por numeración interna. Así que siempre la última la dejamos acá arriba, ¿no? La 276. Bueno, en principio nosotros cuando generamos la facturación vamos a empezar a tener saldos con los clientes, ¿no? Vamos a ver que cada una de las facturas, así nos muestra, ¿no? El importe que se facturó y el saldo. Que el saldo es lo que faltaría cobrar de esas facturas. A medida que se vaya cobrando vamos a ver que el saldo baja, ¿no? Si cobramos toda la factura el saldo va a estar en cero. Si cobramos la mitad, ese saldo va a reflejar solamente la mitad, ¿no? Siempre el saldo va a estar mostrando la deuda que tenemos con ese cliente, que tenemos que cobrar todavía. Y después cuando crecemos en las opciones de cuentas corrientes, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver los saldos, digamos, de todos los comprobantes con ese cliente en particular. No va a hacer falta buscar uno por uno y ver el saldo de uno, el saldo de otro y sumar todo, ¿no? Sino que en las opciones de cuentas corrientes, todo eso ya va a estar totalizado, digamos, ¿no? Vamos a ver todo en conjunto. En principio, generamos la factura. Vamos a ver que todas las facturas o los comprobantes, ¿no? Tienen estados. El estado inicial siempre va a ser pendiente. De hecho, este es uno de los estados que podemos tomar para filtrar, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, de creación del día de hoy, todo lo que esté cobrado, no vamos a ver nada. Porque todo lo que tenemos hasta ahora está todo pendiente. Ahí está la columna de pendiente. Si ponemos todos los estados, bueno, vamos a ver todo, ¿no? Pero como están todas pendientes, vemos solamente esto. Hay un segundo estado que es el estado cobrado. Y esto ya es cuando nosotros teneremos el cobro de esa factura. Para eso, digamos, hay que tener en cuenta dos cosas. Para cobrar una factura en táctil, ¿no? O por lo menos para que le cambie el estado. Por un lado tenemos la factura. A esa factura le tenemos que generar el recibo. El recibo justamente es donde nosotros cargamos cómo estamos cobrando. Porque podemos estar cobrando en efectivo o podemos estar cobrando con cheque o con la modalidad que sea, una transferencia. Entonces, el recibo se puede generar directamente del módulo de recibos, ¿no? Este es el módulo justamente donde se dan de alta esos comprobantes. Entonces, si lo hacemos del módulo de recibos, damos de alta uno nuevo, eso es similar a facturación, ¿no? Botón derecho, nuevo, o lo tenemos acá en la barra lateral, con la opción de nuevo, o lo hacemos directamente del contacto de esa empresa, ¿no? Buscamos del contacto, botón derecho, formar actividad, ¿no? Y acá tenemos la opción de generar el recibo. Es similar a facturación, pero para recibos, ¿no? Digamos que lo podemos hacer de muchas maneras, pero bueno, siempre va a depender de cómo lo trabaje cada uno. Entonces, tenemos una factura que es de canal A, por ejemplo. Bueno, cuando me voy a recibos, yo puedo dar de alta el recibo. Este es el formulario, ¿no? Para crearlo. Invitamos acá la empresa, ¿no? El contacto también. Vamos a buscar alguno que no sea genérico, vamos a ponerle de señalosano. Y siempre, digamos, en el recibo, lo que tendríamos que hacer es indicar cuál es la factura, ¿no? Que estamos cobrando. Porque a lo mejor tenemos muchas facturas, ¿no? Yo, por ejemplo, de canal A tengo todas estas facturas, pero a lo mejor este recibo que estoy cobrando es por esta factura, o por esta otra, o por estas dos, ¿no? Por eso es que tenemos que indicar cuál es la factura en la solapa de comprobantes, y eso automáticamente ya me trae en el recibo cuál es el importe a pagar. A lo mejor dicho, en este caso a cobrar, y el saldo de lo que ya se cobró o lo que falta, ¿no? En este caso es lo mismo. Entonces generamos un recibo, y acá en el recibo ya podemos indicar cómo se está cobrando, ¿no? Si es con efectivo, si es con un cheque de tercero, con un cupón de tarjeta de crédito, una retención, un documento, un depósito, una transferencia. Tenemos todas estas posibilidades. Entonces, el recibo, digamos, que en este caso lo vimos de alta del módulo de recibo, ¿no? Botón derecho, nuevo, indicamos la empresa, el cliente, indicamos cuál es la factura que estamos cobrando, ¿no? Y después indicamos la modalidad. Todo esto, lo más conveniente si estamos con lo que es la factura directamente, si ya la tenemos generada, es hacerle botón derecho a la factura y generar el recibo desde la factura. Digamos, esto es mucho más directo, porque de esta forma, el, digamos, el formulario que se abre es el mismo, ¿no? De recibo, podemos hacer exactamente lo mismo, pero, de esta forma ya me está trayendo la empresa, ya me trae el contacto, ya me trae la factura que se está cobrando, y acá ya me trae el importe de esa factura. Entonces, digamos que nos estamos ahorrando algunos pasos. El recibo se puede hacer en forma separada, a lo mejor si estamos cobrando por adelantado algo que no facturamos todavía. Entonces, en este caso, podríamos generar el recibo de lo que cobramos hoy, y la factura la hacemos otro día, ¿no? Y en ese paso, recién imputamos la factura, y bueno, digamos que pueden haber muchas posibilidades, ¿no? En este caso, si tenemos la factura, botón derecho, y le generamos el recibo. Y si ponemos para generar recibo de contado, bueno, automáticamente, ya me trae el efectivo. No va a hacer falta buscar y seleccionar. Pero en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener el recibo. Ya tenemos el datos de la empresa, el contacto. Tenemos también cuál es la factura que estamos cobrando, ¿no? Justamente porque lo hicimos de esa factura. Para recibos también tenemos talonarios. Esto es similar a facturación. Acá no hace falta ingresar el número, sino que esto va a ser automático, va a ser correlativo, dependiendo del talonario que hayamos dado de alta. Entonces, lo que hacemos, con el botón derecho, es indicar cómo se está cobrando. Si nos están pagando en efectivo, con un cheque, con un cupón de tarjeta. Todas estas modalidades, digamos, son las que están disponibles. Y en este curso no entramos tan en detalle, digamos, en lo que es la generación de cada una de estas modalidades, porque es algo que se ve más que nada en los cursos de fondo, ¿no? Por eso no quisiera meterme tan en detalle en esto, para no perder tiempo entre las cosas, ¿no? Lo importante de esto es que, con el recibo, nosotros indicamos cómo estamos cobrando y cuánto, ¿no? Yo puedo decirle que estoy cobrando en efectivo, el total, 212,07, o que a lo mejor en efectivo me están pagando solamente una parte, ¿no? Digamos que podemos hacer esa diferencia. En este caso, en principio vamos a hacerlo por el total, 212,07. Entonces, ahora, el comprobante será 212,07, el saldo está en cero, porque ya estoy cobrando todo eso, ¿no? Y puedo guardar para que se genere el recibo, ¿no? Eso lo vamos a cerrar. Entonces, lo que va a pasar ahora es que esa factura, el saldo va a estar en cero, que dice que la columna está en cero, justamente porque ya tiene un recibo donde yo cobré los 212,07 de esa factura. Lo vamos a ver ya en el módulo de recibos, por ejemplo. El día de hoy ya va a estar generado porque es el que hicimos de esa factura. Y además, si nos paramos en las facturas y vamos a la solapa comprobantes de pago, podemos verlo directamente desde la factura. Digamos, no va a hacer falta salir del módulo e irnos a recibo, ¿no? Digamos, directamente lo vemos desde la costura. Entonces, para que la factura pase a estado cobrado, ¿no? Que es el segundo que tenemos acá disponible, tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, generarle el recibo, ¿no? Que nos cancele el saldo. Entonces, esa factura ya está cobrada. El saldo está en cero. Pero, yo sé que sigue pendiente. El estado no le cambió. Lo que falta es seleccionar el recibo, que tendríamos que hacerle doble clic, si estamos acá, para que nos lleve, ¿no? El módulo de recibos, con ese recibo seleccionado. O directamente del módulo de recibos es lo mismo. Y es un recibo que está pendiente, en principio. ¿No? Los recibos también tienen estado. Lo que habría que hacer es simplemente un botón derecho y pasarlo a conformado. Lo conformamos. Nosotros estamos seguros, decimos que sí. Va a cambiar solamente el estado, ¿no? No va a cambiar los valores, los importes, va a quedar todo igual. Pero esa conformación va a hacer que la factura que estaba pendiente, ahora figuré como cobrada. Y en este caso, el estado ya le cambió. El estado cobrado, ahora puedo filtrar, ver todo lo pendiente, por ejemplo, el día de hoy. Y esa factura ya desaparece. O ver solamente lo cobrado el día de hoy. Y vamos a ver solamente una. Porque es la única que tiene el recibo. Y que además el recibo se ha conformado. ¿No? Siempre digamos que les tenemos recibos, después también hay que conformarlos. Eso más que nada es un paso de control, ¿no? A lo mejor si estamos cobrando con un cheque, cargamos ese recibo con ese cheque. Pero a lo mejor el cheque después rebota, ¿no? O hay algún problema con las fechas o con lo que sea. Entonces, la idea es que nosotros lo conformemos una vez que damos el ok de que se cobró realmente y que no hay, digamos, nada que reclamar o ningún problema con los pagos, ¿no? Por eso es que una vez que se genera el recibo, después también hay que conformarlo. Simplemente eso. Y eso ya le va a cambiar el estado a cobrado. Bueno, digamos, pueden haber muchas variantes. Porque, por ejemplo, vamos a tomar otra factura que está pendiente, no la que está acá pegada. Yo podría generar un recibo que sea por una parte, ¿no? Decimos, por ejemplo, bueno, con un cheque de tercero. Ingresamos a sacar datos del cheque, la numeración que tiene, la fecha, el banco, no sé. Yo eso lo hago bastante resumido, ¿no? Pero a lo mejor no es solamente efectivo o solamente cheque. Puede ser que una parte sea con un cheque y que otra parte sea con un depósito, ¿no? Que nos están depositando en la cuenta corriente del banco francés, por ejemplo. Y acá ingresamos la otra, digamos, en el saldo que me estaba faltando. Entonces, en un mismo recibo podemos tener muchas modalidades distintas. No necesariamente tiene que ser un recibo para efectivo y otro recibo para el cheque y otro recibo para lo que sea, ¿no? Podemos tener un único recibo donde tengamos muchas modalidades y que cancelen el saldo de esa factura. Y después es igual, ¿no? Esto lo podemos guardar. Vamos a cerrarlo. Voy a tener ahora otra factura que está pendiente, que ya tiene el recibo, ¿no? Pero ese recibo está pendiente. Falta conformarlo. Entonces vamos a ese recibo, botón derecho, y lo conformamos. Decimos que sí. Fíjense que ya le cambia el estado también al recibo. Vamos a ordenarlo esto por numeración también, así que me queda el último arriba. Ahí está, el único de arriba. Y es un recibo que tiene dos modalidades distintas, pero que están cancelando el saldo de esa factura. Entonces la factura también va a pasar a estar cobrada. Otro caso más. Podría ser que a lo mejor estemos cobrando solamente una parte. A lo mejor, bueno, esta que está seleccionada, ¿no? Es una factura de 212,07. Es lo que vemos acá. 212,07. A lo mejor, hoy me están pagando una parte solamente, me están pagando 100 pesos, ¿no? Y otra parte me la van a pagar mañana, o me la pagan la semana que viene, o cuando sea. Entonces, el recibo puede ser parcial, ¿no? Yo puedo generar un recibo por 100 pesos de esa factura. Vamos a ver que, en este caso, el saldo va a ser 100 pesos menos, ¿no? De los 212,07, el saldo que me están mostrando ahora es de 112,07, justamente porque ya cobramos 100 pesos. Y acá vemos ese recibo, ¿no? Por esos 100 pesos. Y yo puedo seleccionarlo, puedo hacerle botón derecho, lo puedo conformar. Dicimos que sí. Pero en este caso, por más de que esté conformado, esa factura va a seguir pendiente, justamente porque hay una parte que todavía no se cobró. Acá simplemente lo que me faltaría es volver a generarle un segundo recibo, donde se cobre el resto. Por ejemplo, no sé, por transferencia. La transferencia, no sé, número tal, tal banco, por tal importe. Y que con este segundo recibo, recién ahora, estemos cancelando este saldo. ¿No? Digamos que acá podemos combinar distintas modalidades en los recibos o tener muchos recibos, ¿no? A medida que se vaya cobrando. Y de esa forma, bueno, en este caso, si tengo dos recibos, tengo que conformar los dos. Tengo uno conformado, que es el primero que hicimos. Tengo uno segundo, pero está pendiente, ¿no? Por eso es que la factura sigue pendiente. Tiene un saldo de cero, pero está pendiente porque uno de los recibos está pendiente. Entonces, lo que falta, botón derecho y conformarlo. Siempre debíamos que son las mismas condiciones, que tenga uno o varios recibos por todo el saldo y que además estén todos conformados. Y conformarlo, si es botón derecho, conformar. Muy simplemente eso. Y de esa forma, automáticamente ya le cambia el estado del comprobante. Va a estar, en vez de pendiente, cobrado. Y ya vamos a poder buscar solamente, por ejemplo, ¿no? Todo lo que esté pendiente el día de hoy. Y de esa forma, lo demás no lo vamos a ver, porque ya está cobrado. Tiene un estado distinto. Y también, por ejemplo, otra posibilidad, otra variante, ¿no? Es que a lo mejor una factura ya estaba cobrada, pero por algún motivo, a un recibo que también estaba conformado, lo tenemos que cancelar. ¿No? Entonces, el recibo que estaba conformado, que era lo segundo que teníamos que hacer, lo podemos anular igual. O lo podemos reutilizar, digamos, en realidad no... Bueno, cualquiera de las dos, ¿no? Este también lo vamos a ver ahora en facturación. ¿Se puede anular o se puede reutilizar? Digamos, en los dos casos se da de baja el recibo. La única diferencia es que si lo anulamos, el número del recibo, en este caso es el 88, no lo podemos volver a cargar. Es como si lo estuviésemos anulando el papel, ¿no? Lo echamos. En cambio, si lo reutilizamos, se da de baja también el recibo, pero me libera el número. Digamos que el 88 lo puedo volver a cargar en un nuevo recibo. En los dos casos se da de baja, pero reutilizar me permite volver a cargar ese número. Y rehacer es para hacerlo otra vez, ¿no? Pero en este caso, una factura que estaba cobrada, si yo le cancelo ese recibo, aunque se le quisi, esa factura que estaba cobrada va a volver a pendiente. Digamos que el Estado puede pasar de pendiente a cobrado, y de cobrado a volver a pendiente, y de pendiente le volvemos a generar el recibo definitivo, y vuelve a estar cobrado. Digamos que el Estado puede volver para atrás, y a lo mejor se cancela alguno de esos comprobantes. Acá, por ejemplo, tengo el recibo, está pendiente, me falta conformarlo, y ahora esa factura va a volver a estar cobrada. Digamos que pueden haber muchas variantes. Siempre los Estados van a estar reflejando cómo lo estemos trabajando actualmente, digamos que se van a ir actualizando a medida que le terminemos comprobantes. Entonces, ¿qué es el segundo Estado? Cobrado. Y siempre, digamos, las condiciones son las mismas, ¿no? Se generan recibos, uno o varios, los que correspondan, y que además se conforman esos recibos. Después está el Estado imputado. Y esto tiene que ver con las notas de crédito. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una factura, vamos a hacerla con números redondos, ¿no? Para no marear demasiado. Una factura de 100 pesos. Más el IVA, 121. En este caso, IVA 21. Si utilizo otra tasa, bueno, si hay algo. Ah, perdón, acá tenemos un descuento, vamos a editarlo, así lo sacamos. Este 4%, no, 0% de descuento. Son 100 pesos más el IVA, 121, ¿no? Generamos una factura a canal A, de Eduardo Abierto. Se genera la factura 213, bueno, esto es como cualquier de las demás. A lo mejor, si esta es una factura que se cobró, se facturó de más, ¿no? A lo mejor facturamos 121 pesos, pero había que facturar 100. O a lo mejor, hubo una devolución, esta factura hay que cancelarla, y le generamos una nota de crédito por toda la factura, ¿no? Para cancelar el saldo total. Bueno, entonces, para generar esas notas de crédito, podemos directamente seleccionarla, botón derecho, y acá tenemos la opción de generar notas de crédito, ¿no? Seleccionamos esta opción, tenemos que tener que dar el talonario, notas de crédito. Esto, digamos, la generación de los talonarios, que es lo mismo que para cualquier otro talonario, ¿no? Para talonarios de calculación, o talonarios de remitos, o de recibos, para notas de crédito es lo mismo, ¿no? Se dan de alta en ningún lugar. Seleccionamos algunos de los que tengamos disponibles, y me abre una ventana, que es la misma, digamos, que tenemos acá para lo que es el módulo de facturación. Es lo mismo, pero la diferencia es que cambia el talonario. Acá ya no me están mostrando facturación, sino que me están mostrando que es un talonario de notas de crédito, ¿no? Que lo tenemos que tener creado justamente si queremos que, digamos, si queremos poder generar notas de crédito, ¿no? Tenemos que tener el talonario. Entonces automáticamente ya me trae los productos de esa factura con su impuesto, ¿no? 121 pesos, y esta sería una nota de crédito para cancelar toda la factura, pero a lo mejor yo quiero cancelar solamente una parte. Yo podría decirle que a lo mejor quiero cancelar 50 pesos netos, ¿no? Más el IVA se mediría 60,50, ¿no? Sería la mitad. Y es una nota de crédito por la mitad porque a lo mejor se facturó de más, ¿no? Le facturamos el doble y en realidad había que cancelar la mitad, por lo motivo que sea. Entonces, podemos generar la nota de crédito, fíjense que se genera la nota de crédito con su impuración, la que le corresponde a ser un talonario, y después lo que tenemos es la ventana de imputación. Esto por ahora lo voy a cancelar así vemos bien el tallo y cómo sería. Vamos acá. Entonces, bueno, el tema es el siguiente. Nosotros generamos la factura y después le generamos la nota de crédito por la mitad, ¿no? Por los 60,50. Lo que está faltando ahora, es el, digamos, el paso más importante, es generar la imputación. Esto lo hacemos sobre la nota de crédito porque justamente con este paso es que tomamos estos 60,50. Digamos, con la imputación lo que haríamos es tomar los altos de la nota de crédito y restárselos a las facturas. ¿No? Justamente con esta imputación. Entonces, generamos la imputación, me trae los 60,50 la nota de crédito, ¿no? La numeración de la nota de crédito. Y lo que me estaría faltando acá es indicar a qué factura se va a imputar. A lo mejor esta nota de crédito es para esta postura o es para otra. ¿No? Entonces, en este paso indico, bueno, es para la 213, ¿no? Está acá, lo último que habíamos hecho. Y después también modifico el importe imputado una vez que la tengo porque a lo mejor no utilizo los 60,50. A lo mejor utilizo la mitad, 30 pesos. Y otra parte de la nota de crédito la uso para otra factura. Digamos que la misma nota de crédito se puede imputar a varias facturas, ¿no? Por eso es que acá podemos ingresar un importe distinto, ¿no? En este caso le ponemos el mismo, 60,50. El saldo de la nota de crédito está en cero, ya es como puedo. Lo aceptamos, ¿no? Esta imputación, fíjense ahora cuando vamos a ver los saldos, fíjense que la factura no cobramos nada todavía, no le generamos ningún recibo, pero ya el saldo está en 60,50. Ya, digamos, para cobrarla necesito cobrar la mitad justamente porque le imputamos la nota de crédito que generamos después, ¿no? Entonces ahora esa factura que tiene una imputación de la nota de crédito, esta que está acá, cuando le generemos un recibo para cobrarla, no nos va a estar pidiendo los 121, sino que para cobrarla va a hacer falta solamente cobrar 60,50, justamente porque la otra parte ya se canceló por nota de crédito. Entonces ahora, por ejemplo, digo, en efectivo cobro 60,50, esto lo guardo, voy al recibo, ¿no? que está pendiente, lo conformo, lo mismo que habíamos antes, vamos a decirle que sí, y esa factura que estaba pendiente, esta de 121, ahora ya está cobrada y se cobró solamente 60,50 de los 121 de la factura, pero eso es porque justamente otra parte se canceló por la nota de crédito, por esa imputación de venta, ¿no? Por eso es que cuando nosotros generamos notas de crédito, siempre hay que tener en cuenta más allá de generarla, de después generarle la imputación, ¿no? y en ese paso vamos a poder ya utilizar los saldos de la otra de crédito para cancelar los saldos de la factura, como siempre hay que tener en cuenta ese último paso, lo que es la imputación, ahí está, y después, bueno, vamos a poder filtrar por estado, ¿no? Las que estén imputadas, las podemos, digamos, filtrar y ver solamente acá tenemos también lo que es el estado anulado o cancelado, esto es similar a lo que veíamos en los recibos, vamos a ver acá a ver todos los estados, ahí está, y vamos a copiar, vamos a poner la facturación en vez de nota de crédito, vamos a ver si no tiene más números, ahí está, bueno, tenemos ahora una factura nueva, la 214, ¿no? está acá arriba de todo, esta factura 214, a lo mejor la cargamos mal, pusimos mal, no sé, los productos, pusimos mal las cantidades, los precios, se facturó algo que no estaba bien, hay que darle a la baja, entonces lo que se puede hacer esa factura es anularla o reutilizarla, tenemos estas dos opciones, en los dos casos se va a cancelar, digamos, se va a dar rebaja la factura, pero va a pasar que, por ejemplo, si yo la anulo, vamos a hacerle, ¿por qué la estamos anulando? siempre, digamos, el sistema nos propone ingresar, ¿no? porque se anulan o porque se cancelan, digamos, para que después en un futuro sepamos por qué lo hicimos, o en este caso decimos que es un error de carga y la anulamos, ¿no? esta es la 214, lo que va a pasar es que, cuando yo quiera volver a generar una factura con esa misma numeración, no voy a poder, vamos a poner acá, 214, y aceptamos, fíjense que el sistema no me deja cargar una factura con ese número porque es una factura que ya estaba cargada y que ya anuló, ¿no? es como si la anularamos en el terreno de papel, real, entonces, la anulación, esta primera opción que está acá de anular, lo que haría es darla de baja pero además este número se reserva para esta anulación, digamos, no lo podemos volver a cargar, en cambio, si cargamos una factura vamos a coger, ¿no? así como está, se genera la 215, tenemos la 215 que está pendiente, ¿no? si en vez de anularla la reutilizamos, digamos, algún motivo, ¿no? también, error de carga, esa factura ahora está como cancelada, ¿no? si lo doy baja, pero, vamos a poder generar otra factura con esa numeración, la 215, digamos, ese número lo podemos volver a cargar, lo puedo aceptar, fíjense que se genera la 215, entonces, la diferencia básicamente entre anular y reutilizar es que, en los dos casos se da de baja el comprobante, pero, cuando anulamos, la numeración no la podemos volver a cargar, en cambio, cuando reutilizamos, esa numeración, el número de esa factura, lo podemos cargar otra vez, ¿no? esa es la diferencia a tener en cuenta. y después otra cosa más, si por ejemplo, anulamos la factura, ¿no? la 214, y nos dimos cuenta que en realidad nos equivocamos, que el número 214 lo tenemos que usar, ¿no? y no podemos ahora porque justamente ya lo anulamos, ¿no? queremos cargar la 214 y no podemos porque se anuló, ¿no? no vamos a poder, bueno, esa anulación, que acá figura, ¿no? como anulado o cancelado, esa factura que estaba anulada la podemos reutilizar, digamos que de anulada la pasamos a reutilizar empezamos a sacar un motivo y de esa forma va a seguir, digamos, sigue estando dada de baja pero liberamos ese número a 214 que antes estaba anulada ahora la podemos cargar otra vez decimos, bueno, ahora vamos a cargar a 214 que antes no podíamos y ahora el sistema me va a dejar no, digamos, es la única diferencia anular y reutilizar teniendo en cuenta que si a lo mejor anulamos por error lo podemos salvar reutilizando esa anulación no, digamos, es lo único a tener en cuenta y después vamos a poder filtrar por lo que está anulado o por lo que esté cancelado porque en los dos casos cuando apliquemos filtro vamos a ver solamente esos comprobantes después tenemos, bueno, esto que tiene que ver con facturación electrónica autorizado y rechazado cuando estemos trabajando con facturación electrónica no, no sé, tener una factura lo que es el trabajo con facturación electrónica antáctica es muy similar digamos, no cambia la generación de la factura cómo agregar los ítems cómo agregar descuentos cómo se genera cómo se cobra es todo lo mismo la única diferencia es que con facturación electrónica nosotros cuando la generemos en táctica aceptamos automáticamente también la vamos a poder autorizar en la FIP ¿no? ese comprobante se va a conectar por internet con los servidores de la FIP y nos va a devolver una respuesta de si la autorizan o si la recasan entonces esa factura que nosotros generamos si es de tipo electrónica y no la autorizamos digamos, la generamos y nada más va a estar con ese estado a autorizar hasta que la autoricemos ¿no? incluso acá tenemos opciones de autorizar esta que está acá pero solamente para facturas que son de tipo electrónico ¿no? si son facturas comunes no vamos a poder autorizar nada puede ser también que la factura la se la enviamos para autorizar y la devuelven rechazada porque a lo mejor hay algo que hay que modificar entonces puede ser que esa devolución deje la factura en estado de autorizar o que la deje como rechazada digamos, en cada caso puede cambiar pero digamos que son estados que tienen que ver exclusivamente con facturación electrónica y siempre bueno, si tenemos una factura que esté autorizada que a lo mejor está rechazada y tenemos un motivo en particular siempre vamos a poder ver por qué se rechazó o ver digamos que tendríamos que modificar para poder hacerlo de nuevo y después bueno el estado parcial tiene que ver con los cobros de las facturas si tenemos una factura que se cobró en forma parcial le generamos un recibo por ejemplo donde se cobró en efectivo solamente una parte es un cobro pero es parcial según 100 pesos lo guardamos y cerramos la factura sigue pendiente digamos no podríamos conformar el recibo así pendiente pero la vamos a ver como un comprobante digamos filtrando por estado parcial justamente porque se cobró pero solamente una parte no se cobró después el día de mañana cuando generamos el recibo por todo lo demás por los 21 pesos que estaban faltando vamos a cerrarlo ah bueno esta todavía está pendiente no está cobrada digamos pero digamos que esto de parcial tiene que ver justamente con eso con los cobros de factura que sean parciales que no sean por el total de la factura sino que a lo mejor es por una parte por otra depende siempre de cómo lo estemos trabajando esos son todos los estados que tenemos disponibles y va a depender siempre de cómo lo estemos o lo que hayamos generado hasta el momento porque a medida que vayamos trabajando eso va a ir actualizando la factura que hoy está pendiente el día de mañana le generamos el recibo y lo conformamos y automáticamente va a pasar a cobrada o la factura que está digamos pendiente y le generamos después un día de una alta de crédito el día de mañana va a estar cobrada y la alta de crédito va a estar imputada digamos que eso se va a ir actualizando automáticamente otra de las cosas digamos importantes a tener en cuenta son las opciones de la barra lateral de lo que es el módulo de facturación porque nosotros acá podemos empezar a facturar podemos empezar a cobrar podemos empezar a cancelar facturas a copiarlas para hacerlas de nuevo a tener los motivos o notas de crédito pero en esta barra lateral tenemos muchas opciones que podemos utilizar para consultar datos y opciones que algunas son bastante importantes otras no tanto pero que hay que tenerlas en cuenta por ejemplo tenemos esta opción del contado esta opción del contador siempre depende de lo que tengamos listado en pantalla por ejemplo yo filtro del día de hoy todo lo que esté cobrado y tenemos estas cuatro facturas entonces cuando voy al contador y analizo vamos a ver información acerca de los importes de las costuras también de los importes netos si los impuestos para ver solamente los impuestos para ver el saldo de cada factura que en este caso si estuvieron las facturas cobradas va a estar todo en cero o justamente porque no hay saldo pero siempre es esta misma información el importe el importe sin impuesto y los impuestos de cada una de esas facturas y abajo las totales en este caso yo estoy filtrando para ver facturas cobradas pero podría filtrar para ver todo lo que esté pendiente del día de hoy tenemos algunos más entonces cuando voy al contador ahora la información que voy a ver va a ser de esas facturas pendientes entonces la idea del contador es que nosotros podamos aplicar filtros yo podría decir por ejemplo quiero ver todo lo que tengo pendiente de creación de todos los días y además con esta empresa con Canal A hago la búsqueda y veo que tengo todos estos comprobantes bueno cuando voy al contador voy a ver información de todas las facturas que tengo pendientes con Canal A justamente porque ese es el filtro que apliqué en el listado anterior digamos que la información que vamos a ver en el contador es siempre la misma el importe el importe sin impuestos o los impuestos y lo podemos exportar en Excel también pero siempre hay que tener en cuenta que va a depender de lo que tengamos listado en pantalla por eso es que podemos filtrar y después sin dejar el contador para no ver información de todo sino ver información solamente de lo que estamos filtrando ahí está bueno tenemos muchas opciones de cuentas corrientes esto también es algo muy importante tener en cuenta las cuentas corrientes justamente lo que van a mostrar son los saldos que tenemos con esos clientes si yo ingreso esta primera opción cuentas corrientes y selecciono la empresa Canal A por ejemplo vamos a ver que yo puedo buscar y esto me va a estar mostrando el saldo que tenemos con esa empresa Canal A 9.777 con 54 y después un saldo filtrado bueno los saldos que vemos acá pueden ser positivos o pueden ser negativos a lo mejor tenemos facturas que nunca se cobraron entonces el saldo va a ser positivo poder nuestro o a lo mejor es un proveedor y tenemos compras que no pagamos entonces en ese caso el saldo va a ser negativo justamente porque es una duda que tenemos con ese proveedor la idea es que nosotros en las cuentas corrientes podamos consultar con las empresas cuáles son los saldos y además que podamos filtrar porque en este caso vamos a ver que tenemos dos saldos el saldo digamos general y el saldo filtrado este es el saldo digamos que contempla todo que contempla las compras que contempla las ventas que contempla digamos recibos, pagos, facturas compras notas de crédito todo lo que pueda haber y me muestra el resultado de todo el saldo pero yo puedo filtrar si a lo mejor tengo varias razones sociales del sistema acá en la base de Motingo 2 por ejemplo puedo elegir alguna de las dos para ver los saldos que se generaron solamente con esta razón social o solamente con algún contacto de esa empresa no con cualquiera solamente con Eduardo y no los que se generaron con Virginia con Carlos o con otros puedo filtrar también para ver solamente los saldos que tengo en las compras o solamente en las ventas o solamente de facturas pendientes o cotizos o compras o pagos la idea es que nosotros podamos filtrar o también por fechas y cuando hagamos la búsqueda vamos a morarle del día de de todo ahí está cuando hagamos la búsqueda vamos a ver el saldo que tenemos filtrado filtrado digamos tiene que ver con los saldos que corresponden a los filtros que apliquemos si yo pongo por ejemplo para ver el día de hoy vamos a ver que del día de hoy tengo este saldo y en general tengo un saldo distinto digamos no por mucha diferencia pero el saldo filtrado cambia porque escribiendo solamente lo que tengo de hoy tengo otros saldos que son de otros días o si sigo filtrando quiero ver solamente saldos de compras vamos a ver que están cero porque de compras no tengo saldos a lo mejor no le generé compras o a lo mejor le generé compras pero ya están pagadas entonces siempre el saldo filtrado va a depender de lo que estamos filtrando o a lo mejor diversamente de ventas pero de facturas pendientes entonces vamos a ver el saldo que tenemos de ventas de las facturas pendientes y tenemos información de cuáles son las facturas de cuál es el número de qué fechas se generaron digamos que todo eso lo podemos ir consultando en la cuenta corriente de los clientes y a medida que se vayan cancelando esas deudas los saldos van a ir actualizándose por ejemplo la empresa JC acá en la base vemos un consignor final vamos a sacar estos filtros vamos a ponerle todos los días con esta empresa JC tengo este saldo 43,68 que es de las ventas si pongo acá para ver de todo compras vamos a ver que de compras no tengo saldos si vemos de todo bueno vamos a ver lo mismo porque es lo único que tenemos acá me está mostrando por ejemplo que ese saldo es por esta factura que está pendiente y me está mostrando el importe de la factura es el mismo justamente porque es la única que tengo generada entonces por ejemplo empresa JC si yo busco y digo bueno vamos a cancelar ese saldo empresa JC busco todos los comprantes que estén pendientes de la empresa JC de todos los días mi figura es que justamente que veíamos en la cuenta corriente y es una factura que está pendiente y además tiene el saldo porque nunca se cobró entonces el día de mañana cuando se cobre la factura le generamos el recibo indicamos cómo lo estamos cobrando qué importe qué cantidad lo corresponda cuando volvamos a la cuenta corriente vamos a ver que se actualiza ahora está en cero justamente porque tengo la factura que me generó un saldo de 43.68 pero también tengo el recibo ¿no? me está mostrando cuál es el recibo qué es el recibo qué número tiene y ese recibo lo que hace es generar un saldo pero negativo justamente porque los recibos cancelan los saldos de la factura va a pasar lo mismo con las compras y con los pagos de las compras por eso es que a medida que vayamos trabajando vamos a ver que los saldos se van a ir actualizando y siempre podemos filtrar ¿no? para ver los saldos que se sumaron este mes o este año o determinado rango de fechas o que todo lo que esté anulado no queremos verlo porque a lo mejor lo que esté anulado no me suma ni me resta nada pero bueno acá siempre vamos a ver filtros entonces la idea de las cuentas corrientes es que podamos ver esa información y en las cuentas corrientes tenemos varias opciones porque hay digamos muchas posibilidades por ejemplo además de cuentas corrientes tenemos cuentas corrientes general y acá podemos ver un listado completo de todas las empresas con su saldo canal A este saldo empresa A este saldo empresa AA este saldo empresa AA B este otro saldo este es un análisis mucho más concreto digamos no hay en detalle de nada esto es que viene solamente empresa y saldo pero a lo mejor si yo quiero ver en forma rápida todas las empresas con sus saldos no va a convenir verlo de este lugar no va a hacer falta ingresar empresa por empresa acá tengo todo junto y acá tenemos también opciones porque a lo mejor tengo empresas con saldo en cero canal B consultor acá y a lo mejor no me interesa ver las empresas con ese saldo porque son empresas con las que ya está regularizado el saldo digamos no debemos nada ni nos debe nada a nosotros el saldo está cancelado está en cero entonces podemos cilar esta opción para que todas las que tengan saldo cero directamente nos las muestren el listado va a ser todas las empresas con saldo o a lo mejor la empresa tiene muchas razones sociales por ejemplo acá en la base vemos la empresa A tiene varias razones sociales ¿no? si tildamos esta opción de mostrar agrupando por razón social me va a estar mostrando el saldo que tenemos con la empresa pero de cada una de sus razones sociales por ejemplo empresa A aparece dos veces ¿no? pero la primera vez aparece con una razón social y la segunda vez con otra razón social distinta y cada una con tal o si a lo mejor nosotros tenemos varias razones sociales vemos la empresa nuestra la del sistema y generamos operaciones entre esas razones sociales podemos ver cuál es el saldo acá tengo por ejemplo de backup latina con backup latina exento y el saldo ¿no? digamos podríamos tener ese caso ¿no? pero digamos que la cuenta corriente la información que muestra es esta ¿no? los saldos y tenemos varias opciones porque tenemos varias formas distintas de verlo lo que cambia simplemente es eso después tenemos otras opciones digamos que también son importantes por ejemplo lo que es el ajuste de multimoneda esto es porque nosotros podemos tener a lo mejor una factura bueno no sé ¿cómo está que tenemos acá? que la generamos en pesos 43,32 y que este digamos el día de hoy el día que la estamos generando el dólar tiene una costección de 5,50 a lo mejor la generamos de esta forma ¿no? con este importe y con esta cotización para el dólar pero igual la estamos abriendo en pesos no importa el día de mañana cuando nosotros la cobramos y generamos el recibo cuando lees esta ya estaba cobrada vamos a buscar acá de los que teníamos antes ahí está cuando nosotros generamos el recibo ingresamos ¿no? si estamos pagando perdón si estamos cobrando ¿no? en efectivo con cheques con postos con pretensiones con lo que sea en el recibo también tenemos la moneda ¿no? digamos tenemos la posibilidad de cambiar la cotización puede ser que el día que estamos cobrando la cotización ya cambió se fue a 6 pesos por ejemplo ¿no? por algún caso entonces lo que va a pasar es que vamos a tener una factura en pesos un recibo en pesos si facturamos 100 pesos el recibo lo hacemos por 100 pesos y la factura ya va a estar cobrada pero en el recibo a lo mejor si tenemos una cotización distinta cuando lo veamos en dólares va a haber diferencia justamente porque en pesos ya está cancelado digamos facturé 100 pesos y cobré 100 pesos pero en dólares puede haber diferencia justamente porque se movió la cotización cuando yo cobré digamos cuando facturé en pesos había una cotización pero cuando cobré la cotización del dólar era otra entonces puede ser que en la cuenta corriente vamos a volver acá donde estábamos antes una cuenta corriente veamos el saldo con un cliente en pesos y a lo mejor está en cero incluso vamos a verlo con el que estábamos lo vemos en pesos y está en cero pero lo vemos en dólares fíjense que me trae un saldo 5,16 y en realidad ya tenemos todo regularizado porque cobramos digamos todo lo que facturamos ya lo cobramos por eso es que en pesos lo vemos en cero pero puede ser que tengamos saldos en otra moneda justamente por la diferencia de la cotización de esa moneda al momento que se cobró o al momento que se pagó entonces para todos los comprantes digamos para todas las facturas que estén ya cobradas podemos ingresar lo que es el ajuste en multimoneda acá lo que vamos a ver es eso justamente todas las facturas que ya están cobradas pero que además tienen saldos en otras monedas a lo mejor tienen saldos de un centavo de siete centavos pero es un saldo me está mostrando una deuda que en realidad no existe entonces acá lo que podemos hacer es seleccionar del día de hoy o de todos los días o de cuando corresponda buscar y elegir cuáles son las que queremos ajustarlo podemos seleccionar todas o alguna en particular entonces básicamente esto lo que haría es que la factura que ya está cobrada en pesos por ejemplo para todas las demás monedas también le ajuste el saldo también me está figurando que en dólares están cero que en reales están cero que en yenes están cero que ajuste digamos el saldo en todas las monedas eso siempre y cuando trabajemos con muchas monedas y actualicemos siempre las cotizaciones en este caso que puede haber diferencias en otras monedas en la cuenta corriente por las cotizaciones podemos ingresar a lo que es el ajuste en multimoneda dirigimos la factura generamos el ajuste y lo que va a pasar es que después de hacer el ajuste cuando ingresemos a la cuenta corriente y lo veamos en otra moneda también va a estar en cero justamente porque ajustamos esa factura cobrada en todas las monedas que se va a tener digamos viene por ese lado más que nada bueno tenemos por ejemplo lo que es el cash flow esto tiene que ver con análisis de ingresos de egresos digamos con el cash flow vamos a ver que tenemos estos conceptos que están acá a la derecha estos son todos los conceptos que nosotros podemos tomar o no para el cash flow digamos todo lo que queremos que se incluya o lo que queremos que no se incluya en el cash flow entonces acá podemos si queremos ver presupuestos o pedidos o facturas activos o tenimientos compras pagos tenemos muchas posibilidades y también filtrar por fechas a lo mejor queremos ver de todos los días o queremos ver solamente de hoy estos son digamos siempre filtros de algún usuario en particular o de todos en alguna moneda en particular razón social o cuenta en particular la idea es que nosotros para el cash flow tenemos tres tipos de balance general ingreso y egreso o detallado y también bueno el periodo en forma diaria mensual anual lo voy a dejar en mensual el balance digamos estas tres opciones la información que vamos a ver es muy similar digamos en general cuando analizamos vamos a ver el resultado del cash flow digamos la diferencia entre ingresos y egresos la línea es una sola para cada mes si vemos ya lo que es ingresos y egresos lo vamos a tener diferenciado no vamos a tener de ingresos tan importe de egresos tan importe y lo tenemos en dos líneas separadas pero nada más ahora si elegimos la opción de detallado vamos a ver esa información pero en este caso se va a tener en cuenta los conceptos que filtramos arriba lo vamos a ver separado por esos conceptos de facturas presupuestos pendientes de recibos pedidos cheques digamos que los ingresos van a estar detallados por cada uno de esos conceptos y los egresos también y después abajo tenemos los totales pero digamos que este cash flow tiene que ver con ese tipo de análisis y bueno lo podemos consultar la cantidad de seis gramos si queremos volver a ingresar podemos volver a ingresar y volver a cabo bueno otra cosa importante debíamos tener en cuenta es por ejemplo lo que es el detalle de IVA porque esta opción del detalle de IVA lo que va a hacer es registrar el IVA que se genere de las facturas nosotros cada vez que facturamos agregamos productos que tienen IVA que tiene por ejemplo el 21% que tiene el 10,5% puede ser a lo mejor que sea exento bueno digamos puede haber muchos casos pero cuando nosotros facturamos y le agregamos la tasa de IVA fíjense que en la factura tenemos el importe digamos unitario y después también separado el importe del IVA y después el total lo que se está facturando bueno en el detalle de IVA esta opción que está acá en la barra lateral lo que tenemos es ver la posibilidad perdón tenemos la posibilidad de ver cuál es el IVA que se genera de los comprobantes acá podemos fijar también todos los días para ver solamente de hoy de esta semana de este mes vamos a ponerle de hoy y analizamos entonces por ejemplo de todo lo que generamos hoy tenemos uno por uno las facturas o notas de crédito o notas de crédito que hayamos generado cuál es el importe neto y cuál es el importe del IVA fíjense que tenemos varias columnas separadas para eso y después abajo lo que tenemos son los totales de todo acá abajo lo vemos sumarizado digamos los netos el importe del IVA los no grabados digamos todo lo lo que hayamos analizado lo vamos a ver abajo totalizado lo vemos todo junto comprobante por comprobante o todo junto entonces a medida que se vayan generando facturas vamos a poder después consultar cuál es el IVA que se genera de esos comprobantes y siempre teniendo en cuenta que lo que se toma para el IVA es la fecha de emisión si yo por ejemplo genero una factura con fecha de emisión del mes pasado la modificamos cuando la estamos dando de alta entonces el IVA se va a registrar para el mes pasado si le ponemos fecha de emisión el mes que viene el IVA se va a registrar con fecha del mes que viene siempre digamos lo que se va a tomar es la fecha de emisión de la factura no importa cuándo la hayamos creado el IVA digamos que se va a registrar va a ser el que carguemos en la fecha de emisión en ese periodo de tiempo y todo eso lo consultamos en lo que es el detalle de IVA y después por ejemplo otra cosa a tener en cuenta es que podemos utilizar lo que son los centros de costos que cuando elegimos centros de costos vamos a ver que la vista cambia seguimos estando en facturación pero la vista cambia justamente porque ahora vamos a ver centros de costos los centros de costos pueden ser proyectos como el de acá pueden ser campañas puede ser algún trabajo en particular al que nosotros le queramos agrupar determinadas facturas porque si nosotros trabajamos normalmente en facturación vamos a tener todo junto en este listado después podemos entrar para ver determinado tipo por fecha pero a lo mejor nosotros tenemos algún proyecto algún trabajo en particular al que le queremos vincular todas las facturas que tienen relación con este trabajo facturas de venta o facturas de compras también entonces la idea es que nosotros podamos dar de alta al centro de costos decimos por ejemplo que este es un proyecto vamos a ponerle el mismo nombre le podemos poner cualquier nombre en realidad de enero de 2014 ahí está el tipo de centro de costos lo podemos cargar o lo podemos dejar en blanco esto simplemente es alguna clasificación que le queremos dar pero si no lo dejamos como está aceptamos se crea un centro de costos y está vacío acá no tengo nada entonces la idea es que a medida que nosotros vayamos facturando yo la copio así no lo hacemos de nuevo y agregamos productos esos productos los podemos vincular con el centro de costos le hacemos botón derecho producto y seleccionamos el centro de costos pedimos de algo enero de 2014 si hay más de un producto puedo decirle que sí para que lo aplique a todos automáticamente para que no haya que hacerlo uno por uno decimos que sí vamos a aceptar se genera la factura y ese ítem ya está vinculado con el centro de costos entonces cuando ingresamos a lo que es el centro de costos vamos a ver que tenemos el importe de ese ítem que agregamos y lo vamos a ver acá en los totales de factura lo podemos hacer con varias digamos con varias facturas yo podría decir bueno tengo otra factura que a lo mejor ya está generada está aquí está acá y directamente desde la solapa de ítem hacemos lo mismo seleccionar el centro de costos digamos no hace falta hacerlo cuando estamos creando la factura la podemos creer después indicamos otra vez el mismo centro de costos puedo elegir otra factura y hacer lo mismo botón derecho seleccionar el centro de costos o centro de costos para darlo de alta en este caso ya está creado así que lo seleccionamos decimos que sí lo aplica a todos los productos de esa factura y la idea es que a medida que vayamos agregando productos al centro de costos vamos a ver cuáles son y vamos a ver los importes de cada uno y los totales los totales de las facturas bueno de los ítems de las facturas y lo mismo podemos hacer con las compras si yo tengo las mejores facturas de compra de proveedores que quiero vincular con ese mismo centro de costos puedo hacer exactamente lo mismo puedo buscar esas facturas bueno de compra en este caso de tal proveedor botón derecho y lo vinculo con un centro de costos no perdón ahí está seleccionar el centro de costos buscamos el mismo le decimos que sí si tiene muchos productos también decimos bueno esta por ejemplo que tiene dos botón derecho seleccionar el centro de costos y lo vinculamos con el mismo la idea digamos del centro de costos es que nosotros podamos empezar a vincularle los productos de las compras o de las ventas y empezar a ver para ese centro de costos en particular si a lo mejor nos estamos beneficiando o no por decirlo de alguna forma porque por ejemplo de posturación yo tengo 456 con 90 eso es lo que se partió hasta ahora pero de compras tengo 1460 digamos lo que vengo gastando es mucho más de lo que estoy facturando acá en total lo que vemos es la diferencia entonces podemos ver a medida que vayamos facturando o generando compras ver si a lo mejor la diferencia es positiva o es negativa podemos también filtrar por fechas porque a lo mejor este proyecto este trabajo es anual y queremos ver solamente el centro de costos de este MES para este proyecto entonces la idea bueno a medida que vayamos teniendo comprobantes es que estos valores se van a ir actualizando vemos una diferencia y todos los que ya estén agregados al centro de costos los podemos eliminar también o cambiar a un centro de costos distinto no básicamente viene por ese lado ahí está bueno y el centro de costos en sí mismo si lo dejamos mal lo podemos eliminar lo podemos activar es lo mismo digamos acá lo podemos dar de baja bueno en realidad no es lo mismo eliminarlo que desactivarlo me refiero a que en los dos casos se da de baja pero si lo desactivamos el centro de costos se da de baja pero sigue estando en el listado digamos que no desaparece en cambio si lo eliminamos directamente hacemos de tonta que ya no existe en realidad bueno acá habría que activarlo acá ah bueno perdón tendría que eliminar también los sistemas que contiene pero digamos que la diferencia es que si lo eliminamos directamente desaparece el listado como si no quisiera y bueno y básicamente con esto tenemos dado lo que es el curso avanzado de facturación donde tratamos de ver un poco más que podemos realizar con este módulo más allá de facturar y quedamos en eso si no necesitará ver cómo cobrar la factura cómo ver los saldos de la cuenta corriente cómo trabajar con notas de crédito cómo podemos hacer para cobrar algo en forma parcial y cobrarlo además el resto en otro momento ver el IVA por ejemplo el detalle del IVA que vayamos generando a medida que vayamos facturando la idea bueno es trabajar con las herramientas que nos quedan pendientes digamos de otro curso y empezar a ver un poco más en profundidad lo que es el uso de facturación en táctica no sé si bueno si hasta acá hay alguna duda con lo que vimos o algo que quieran consultar estamos bien bueno con esto entonces ya podríamos dar por finalizado este curso que tengan buenos días hasta luego nos vemos y y y y y Gracias.